Namasté queridos amigos, los saludamos desde Alhadra Yoga Studio en Indian Cultural Center y estamos como siempre muy complacidos de poder traer para ustedes temas relacionados con la filosofía del yoga y el video podcast que hemos preparado para ustedes tiene una enseñanza muy profunda y quizás nos ha tocado experimentarlo en nuestras vidas y por eso hemos querido compartir con ustedes un sentimiento que también hemos ido experimentando. El yoga me ha enseñado cómo el sufrimiento puede ser una práctica de liberación La filosofía del yoga de Maharishi Patanjali nos guía a través de sus cuatro capítulos para intentar comprender el concepto de liberación Otras opiniones se refieren a iluminación o autorealización con otros enfoques y de otras filosofías que en yoga llamamos Kaivalyam No sería posible sin la guía de nuestro profesor Kaushtuba Desikashar y de quienes lo antecedieron a él, su padre, Tecabe Desikashar y abuelo Tikris Namacharya el poder describir este fascinante concepto Construir una narración que tenga sentido puede fundarse en una reflexión y preguntarte qué tan dedicada es tu práctica de yoga y si has logrado sostener por largo tiempo esta práctica y aquí es cuando el principio de la acción humana es relevante no sólo porque dedicas tiempo para ti, sino porque inicia un proceso de transformación que deriva en acciones que se realizan desde el corazón y esta prístina actitud concilia el espíritu, Purusha y la mente o Prakriti esta acción auténtica nos conecta con un ser humano libre de sufrimiento que es la razón del yoga Entonces, ¿por qué comprender el concepto de libertad del espíritu y no del cuerpo, incluida la mente es tan importante? ¿O cómo estamos confrontando nuestros imbalances o desafíos? Aunque estas inquietudes pueden tomar tiempo en su resolución a través de la práctica de yoga las abordaremos en este videopodcast con uno de los más grandes dilemas de la especie humana y es afrontar un hecho real de saber que nuestra existencia tiene un límite y que la experimentación de la vida pasa por un proceso natural y personal Uno de los efectos que más imbalances o desafíos nos presenta a la vida es el temor y este toma fuerza dada la fragilidad con la cual lo enfrentamos Este miedo está muy ligado a la construcción de lo que creemos ser Es una idealización de nosotros como una creación de nuestra mente que toma el control y esto es el ego, que emerge con fuerza, es dominante y el miedo lo nutre Es muy probable que estés vinculado con estas tres circunstancias que a continuación te nombro y que hayan causado sufrimiento en ti Por ejemplo, una enfermedad diagnosticada, es decir, el miedo a enfermarnos o que alguno de nuestros parientes cercanos padezca una enfermedad El miedo a cometer errores y entender que no somos perfectos Y finalmente, el miedo a morir Los desafíos ligados a los temores mencionados en algunos momentos son permanentes y continuos La liberación en este punto puede ser concebida como vivir con plenitud cada momento Aquello que quedó en el pasado ya es una experiencia vivida y en lo posible sin trascendencia Asumiéndolo como algo trivial y lo que viene en el futuro no debería generar una expectativa de la cual pudiésemos crear un apego El presente tiene más sentido en nuestras vidas y no le damos la importancia requerida Es con lo que contamos y de cómo deberíamos actuar Si todo lo anterior es reconocido por el practicante de yoga se inicia un proceso de crecimiento personal Y el profesor de yoga nos guía para depositar la convicción en nuestra esencia Aquella que es auténtica, esa luz radiante en nuestro corazón En otras palabras, entre más conectado estés con tu esencia menos sufrimiento se produce y entre más se conecte con la mente más sufrimiento provendrá La filosofía del yoga nos ofrece entonces un concepto de libertad basado en el entendimiento de quiénes somos no de lo que creemos ser y de cómo nos relacionamos con lo externo en un mundo donde los estímulos sensoriales nos sobrepasan Esta libertad para el sabio Patanjali hace personas seguras de sí mismas donde la materia, el cuerpo y la mente y los objetos cumplen su objetivo pero es el refinamiento de una mente sutil casi en un estado de plena conexión desde donde emerge con claridad nuestra mejor acción humana y es esta la que nos permite conectar con nuestro entorno Kaivalya o libertad del espíritu es quizás el objetivo del yoga por ello es importante sostener la práctica no sabemos cuándo debemos afrontar situaciones difíciles e incluso pensar en la posible pérdida de un ser amado por una enfermedad o el hecho de que nuestra vida también esté comprometida y es natural que el miedo se manifieste dado nuestro instinto animal al igual que la convivencia permanente con el ego entonces depositando esa convicción intensa en nuestro espíritu o porusha y alimentar esa luz diluyendo el temor es donde el yoga y sus prácticas se hacen relevantes si la convicción o fe entra por la puerta del frente el miedo sale por la puerta de atrás podemos decir entonces que la filosofía del yoga no se refiere a la idea de una continuidad después de nuestra muerte por ello el vivir al presente e intentar ser ecuánimes es lo que podemos lograr la libertad del espíritu o Kaivalya puede suceder una vez ese momento del final de la vida llega cuando el cuerpo y la mente ya no contienen esa energía divina que habita en todos nosotros es entonces importante mencionar que el yoga es una práctica enteramente espiritual y que ayuda a conectarnos para en lo posible lidiar con nuestro sufrimiento humano muchas gracias por tomarte el tiempo en ver este video podcast y esperamos que pueda reflexionar en torno a por qué la práctica de yoga debe ser continua y sostenida por un largo periodo de tiempo Namasté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!